Mientras que los sedanes de tamaño mediano empiezan a ser una especie en extinción, en China ocurre lo opuesto. Ford presentó al nuevo Mondeo en la República Popular, país que tiene especial predilección por los sedanes. El nuevo Mondeo ha sido ideado y concebido íntegramente en China por el centro de diseño de Ford de ese país. Sigue el lenguaje denominado energía progresiva y por eso comparte elementos de los SUVs EVOS y Equator. De ellos hereda la apariencia agresiva de la parte frontal y los elementos deportivos, como la moldura posterior que simula un difusor. Un detalle interesante de la saga son sus faros, con tres líneas verticales. Son similares a los de la línea Mustang y más concretamente a los del modelo eléctrico Mach-E. Durante el lanzamiento hubo especial enfoque en el diseño. Sobre la motorización no hubo mayores detalles. Sin embargo, el emblema de la carrocería, que dice 245, apuntaría a que lleva el motor EcoBoost de 2 litros con 245 caballos de fuerza. Si ese fuera el caso, lo más probable es que tenga caja automática de 8 velocidades y tracción delantera. El nuevo Mondeo saldrá a la venta en el mercado chino dentro de unos meses. Por ahora, sabemos que ese nombre se utilizará solo en ese país y que de confirmarse su llegada a mercados internacionales podría rescatar el nombre Fusion, sedán que fue descontinuado en el 2020. Lo que sí está confirmado es que este nuevo vehículo no llegará al mercado europeo debido a las bajas ventas del segmento. El SUV Evos es el modelo que lo reemplaza. Cuéntanos en los comentarios si te gustaría que el nuevo Mondeo se comercialice aquí en el Perú. No te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos de Ford, puedes seguir los enlaces de la izquierda. ¡Gracias!